hola hoy os traigo un vídeo en el que os cuento un paquete que me ha llegado muy muy especial se trata de las barajas de cartas de ciudades en juego cuyo objetivo es claro aprender historia jugando por aquí las podéis ver que he recibido un mega paquete de juegos de cartas para aprender historia estas cartas tienen reglas básicas con el que fomentar la gamificación en el aula siempre dentro de los contenidos del currículum os voy a mostrar todas las barajas que he recibido y de verdad que me han encantado me ha sorprendido para bien y mucho este proyecto deciros que todas las barajas son bilingües inglés español se pueden usar en ambos idiomas indistintamente y esto me ha gustado porque en mi caso yo tengo una plaza de profe bilingüe inglés así que como vienen en español y en inglés puedo trabajar en ambos idiomas indistintamente voy a comenzar con la baraja de las cartas de madrid del siglo de oro aquí las tenéis que os la voy a enseñar es esta caja que viene aquí como podéis ver esta baraja está destinada para alumnado de secundaria o bachillerato incluye reglas del juego un folleto desplegable en el que se explican diversos aspectos del madrid del siglo 17 una carta que incluye los personajes o edificios que forman cada familia y una carta extra comodín y una carta espejo para descifrar los textos aquí os muestro lo que os decía el folleto con toda la información el juego de cartas que la tenemos las tenemos aquí fijaros qué chulas y esa carta espejo que os vengo diciendo por aquí las cartas vienen también con la parte de detrás al revés ahora os cuento por qué pero la calidad como podéis ver es chulísima aquí os muestro más y porque lo de los textos de la baraja en espejo o boca abajo para hacer el contenido más misterioso aún y atractivo a los más jóvenes para que los demás jugadores no vean las cartas que tienen cada uno así los textos se pueden leer con la carta espejo y una forma diferente de jugar a las cartas el segundo juego que os traigo es el de al andalus se trata de esta baraja mirad qué chula ahí la tenéis del emirato de córdoba el reino nazarí de granada también está destinado para secundario bachillerato se trata de 48 cartas ilustradas 8 familias donde se conocen los personajes los hechos y los lugares más emblemáticos de la presencia musulmana en la península ibérica la edición en esta baraja se ha llevado a cabo en inglés y en en castellano pero también en árabe os voy a mostrar aquí cómo es la baraja mirad qué chula y aquí tenemos la información como venía diciendo que tenemos la información en inglés en español y en árabe pero es que además he recibido estos dos packs uno de la familia de los cinco reinos de historia de españa y otro con las dinastías reales fijaros voy a abrir uno de ellos y que os voy a decir del packaging está súper chulo a ver aquí tenemos esto la caja se abre así mirad qué chulo a ver que no se me caigan como podéis ver y vienen las barajas dentro están aquí explicadas las las barajas y tenemos aquí las diferentes barajas de cada una de las cajas voy a abrir la otra igual vienen aquí las siete las las siete familias reales de españa y dentro vienen las tres barajas con toda la información aquí está todo y aquí las barajas pues vamos primero con esta caja que me ha venido que es la de los cinco reinos es una trilogía de barajas en la que tenemos las siete familias reales de españa tenemos también las parejas reales de españa y la familia de los cinco reinos aquí tenemos también información de cada una de ellas en el reverso de la caja incluye la información de cada baraja las reglas del juego y el contexto histórico de cada una de ellas os voy a enseñar algunas porque abrir todas vamos allá vienen en su cajita y fijaros la calidad de estas me encanta como estáis viendo tienen un montón de personajes estas por detrás no tienen información porque el juego es diferente y la otra caja es la de las dinastías reales pone por aquí la información tres barajas didácticas de las dinastías reales que esta incluye otra trilogía aquí tenemos la dinastía de los borgoña la de los trastámara y la de los austria-hazburgo tenemos aquí veis las tres os la enseño os enseño también alguna por ejemplo la de los habsburgo en el que tenemos por aquí el reverso y aquí tenemos las cartas con toda la información de cada uno podéis verla muy interesante todas de una calidad increíble y me han encantado para que mi alumnado aprenda jugando pero además de esto tienen un montón de recursos en su web que puedes descargarte totalmente gratis os voy a mostrar pues como os decía si entramos en la web de ciudades en juego tenemos los recursos didácticos y si entramos aquí podemos descargar una cantidad de recursos didácticos que están súper chulos y una vez aquí dentro de los recursos tenemos pues mirad reina por un día la alhambra una guía didáctica tenemos información para la alhambra tenemos también la catedral de ávila valencia una gincana del siglo de oro con toda la información tenemos también los póster de los borbones de los trastámaras de las dinastías mirad que chulis tenemos aquí la información y también tenemos pósters de escritores del siglo de oro y madrid del siglo de oro tenemos este póster y escritores del siglo de oro también bueno pues un sinfín de recursos que tenemos aquí que pueden serviros también para hacer actividades actividades y también pequeñas guías para poder hacer diferentes cosas en clase así que espero que te gusten estas cartas de ciudades en juego además espero que te haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte a mi canal es totalmente gratis donde tienes vídeos para tus clases de geografía historia proyectos y muchas ideas con las que puedes impartir tus clases nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y